Para este avance, hasta que la plata nos separe, veremos que Jaime le cuenta a la familia de Vicky, a la mamá de Rafael, que el hijo que está esperando Vicky es de él. De inmediatamente uno de los hermanos de Vicky se le tira encima y le da una paliza. Claudia le pregunta a Luciano si es que él le está proponiendo matrimonio y este se niega rotundamente. Rafael le confesará que el hijo que está esperando Vicky no es de él y Alejandra le dice que quien la ve. Y Rafael le cuenta a su mamá y a Milena de que Alejandra les dijo que podían irse a quedar a la hacienda. Y veremos que unos hombres malvados van a buscar a Luciano a cobrarle un dinero. Pobre Luciano, ya lo tienen atrapado.